En un despacho de la agencia Reuters desde Caracas leo lo siguiente. Los acreedores de la petrolera estatal venezolana PDVSA apuntan a fondos mantenidos en las cuentas de la empresa en el nuevo Banco de Portugal en un esfuerzo por cobrar las deudas que no se han pagado. Estamos hablando de aproximadamente unos 600 millones de dólares. Esta nota la afirma Luke Cohen, quien es el corresponsal en Venezuela de Thomson Reuters. Vamos hasta Caracas para hablar con él. Luke, gracias por estos minutos en el programa de hoy. No, gracias a ustedes por la invitación. A ver, estos 600 millones de dólares están a resguardo de quién? De PDVSA? Bueno, sí. En este momento esos fondos están en una cuenta que pertenece a PDVSA en el nuevo Banco de Portugal. De hecho, ahí en esa cuenta se estima que hay 1.3 mil millones de dólares, solo que en este caso los acreedores están hasta la fecha apuntando hacia 600 millones de esos fondos. Entonces, esa cuenta sí es de PDVSA. Sin embargo, los fondos están actualmente congelados por un orden de un tribunal en Portugal debido a la incertidumbre a cuál PDVSA pertenece. Porque, como recordamos, en el año 2019 la PDVSA de Maduro hizo un intento de sacar esos fondos que denunció la oposición, que por supuesto ha designado su propia junta directiva para administrar algunos activos de PDVSA. Y ante la incertidumbre y como los órdenes, como contradictorias de hacia dónde mandar los fondos, esa cuenta fue congelada por las autoridades portugueses y así permanece. De manera tal de que ni Guaidó ni Maduro tienen acceso a esos mil y tantos millones de dólares. Exactamente. Por el momento ninguno de los dos tiene el control sobre esos fondos. Estos acreedores de PDVSA, ¿de qué manera pretenden hacerse de 600 millones de dólares si están congelados? Sí, claro. Bueno, en ese momento no se sabe cuándo ni si al fin van a lograr poder adjuntar esos fondos. Sin embargo, lo que están haciendo es que mientras esos fondos están congelando, están como intentando ponerse en la cola, ¿no? Para que cuando algún día esos fondos sean liberados, que ellos tengan como un orden judicial indicando que ellos pueden adjuntar esos fondos antes de que puedan ser como desviados por otro lado. En la nota escribimos el caso del Banco San Juan Internacional que hizo unos préstamos a PDVSA. PDVSA en el año 2019 hizo un default, o sea, como dejó de pagar. Y a raíz de eso, el banco obtuvo un, fue a unos tribunales en el Reino Unido, que es donde acordaron con PDVSA resolver las disputas para que sea reconocido esa deuda. Y ya con ese orden, este año, el banco habiendo identificado a esos activos de la empresa en el Banco de Portugal, llevó ese orden del Tribunal Británico a Portugal para indicar, mira, yo tengo el derecho a estos fondos debido a que PDVSA me debe esta plata, que en el caso de ese banco totaliza unos 85 millones de dólares. Entonces, por el momento, mientras los fondos siguen congelados en Portugal, tampoco los acreedores pueden accederlos de manera líquida e inmediata. Sin embargo, están viniendo con estos órdenes de tribunales para que algún día, cuando sean liberados, ellos puedan tener como el derecho para, antes de que o el gobierno de Maduro o algún posible futuro gobierno de la oposición, podría tener acceso a los mismos. Luke, estos acreedores, ¿quiénes son? ¿Están actuando de manera conjunta, mancomunada o independientemente? Sí, claro. En este caso, están actuando, según sabemos, unos tres acreedores, todos de manera independiente. Hay el caso del banco que mencioné, el Banco San Juan Internacional, que es un banco puertorriqueño, que en los años 2016 y 2017, hizo uno, llegó a unos acuerdos crediticios con PDVSA para unos 300 millones de dólares en un caso y 500 millones en otro caso. PDVSA hizo default y por eso está intentando obtener esos fondos. También tenemos el caso de un fabricador de vidrio, Owens, Illinois, que ahora conocido como OI, que es una empresa estadounidense, cuyos activos en Venezuela fueron expropiados en el año 2010 bajo el gobierno de Hugo Chávez. Y esa empresa obtuvo un laudo arbitral en contra de Venezuela justamente por la expropiación de esos activos. Y la República no ha cumplido con ese orden arbitral, o sea, no ha pagado los fondos. Entonces, por eso intenta buscar activos de PDVSA o de la República en cualquier lado y apuntarlos para ser compensados. Y finalmente tenemos el caso de ConocoPhillips, que, como sabemos, es una empresa petrolera estadounidense cuyos activos también fueron expropiados en Venezuela en el año 2007, en este caso. Y por un procedimiento parecido, está intentando apuntar activos de la empresa, de la República, para hacer cumplir un laudo arbitral para compensar parte del valor de los activos expropiados. Lucas, aparte de estos mil y tantos millones de dólares en Portugal, ¿qué otros fondos están congelados en el resto de Europa y del mundo? ¿De PDVSA? Sí, claro. Bueno, el caso más famoso, esto no es necesariamente unos fondos congelados, pero en términos de activos a qué están apuntando, acreedores, el caso más famoso es el de CITO, que es la empresa refinadora en Estados Unidos, que es propiedad de PDVSA y que en estos días controla la oposición. Hay muchos acreedores, entre ellos, por ejemplo, ConocoPhillips, que están intentando reclamar las deudas que les debe PDVSA y adjuntando a CITO, cosa que por el momento está prohibido por el gobierno estadounidense. El gobierno estadounidense está protegiendo a ese activo tan importante de esos acreedores para respaldar a la oposición. Entonces, esos fondos no son necesariamente congelados, pero es como un activo que está congelado de cierta manera. Ya para cerrar, regresando al caso portugués, te pregunto. Están congelados por la decisión de un tribunal de Portugal, pero más allá de una decisión judicial. Esa decisión judicial está dependiendo de una decisión política, porque la decisión de si le pertenece a este o al otro el dinero es una decisión política. ¿Cuándo entonces podría tomar una decisión definitiva ese tribunal portugués? Sí, claro. Yo creo que por el momento el tribunal no creo que haya pronunciado o ha indicado cualquier cronograma para cuando podría hacer una decisión final. Lo que sí representa esto es otra amenaza para el gran objetivo de la oposición, que es proteger los activos en el exterior perteneciendo a Venezuela hasta un cambio de gobierno. Porque sí, Portugal era uno de los docenes de países que en el año 2019 reconoció a Juan Guaidó como el presidente interino del país. Y desde entonces el gobierno interino ha priorizado la protección de todos los activos de Venezuela en el exterior para guardarlos o de acreedores o de uso por parte del gobierno de Maduro hasta un cambio de gobierno. Lo que representa estos intentos por parte de acreedores de adjuntar estos activos es una amenaza a ese objetivo y a esa estrategia. Luke, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Luke Cohen es el corresponsal de Thomson Reuters en la ciudad de Caracas. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión.